Mira Titi. Primo de Walter Ross. Están haciendo... Cuñado de Walter Ross. ¿Cómo se llama la pupusa? La pupusa loca. Están haciendo pupusa loca. Vea usted. Esta es la mía. Esta es la de Walter. Y esta es la de Pancho. Ahí no se vale. ¿Verdad que no se vale así? No. Ahora, ¿qué le echan? Esto es... Cucharrón, frijoles. Es la pupusa loca, papá. Donde el tío Efren. Saludos para Honduras, Efren. Un saludo para toda la gente de Honduras. Que la pasen bien. Que les bendiga. También para toda la gente que ve el canal de Metal Mission en Youtube. Que disfruten ahí todos los videos. Para que cuando venga pregunte quién es Efren. Donde están las pupusias locas. Ah, ok. Excelente. Cuando vengan aquí a El Salvador. Vengan a probar las pupusias locas. Aquí estamos ubicados en Mariona, Jucatancingo. Aquí los recibimos con mucho gusto. Para que vengan a probar todo el sabor salvadoreño. Efren, el cuñado de Walter Brosa. El bajista de Tiara y de Alma Blanca. Perfecto. Ahí estamos haciéndole la invitación para que vengan a degustar las deliciosas pupusas del cuñado. Buenísimo. De cuñado. Vea usted. La magnitud de esta pupusa loca. Wow. Bueno. Are yER. De broad mental o enero. Qué duroy, debe estar aquí. Qué duro.